Vaya, paso final, envolver el burrito No, echarle poquita carne Al final el mismo sabor, si la tortilla va encerrada o no va encerrada, va doblada o no va doblada No va a agarrar ningún otro sabor Bueno, si debería pensarlo, pero como veo la tortilla no sirve, pero no pensando más en cómo sabe Porque hoy si no he probado ni para decir Sabe así Sabe, ajá, que sabe Pero yo puedo hacerle el favor Mire con su orecito como quedaron Mira, ya no va a ocupar eso En realidad sí, porque si hay más carne ahí después Pero media vez ya me lo regaló Yo le dejo a ustedes Ella lo compró, pa Yo vi que ella fue Ella lo compró, pero si le dio el dinero Ajá, por eso ¿A carne o qué? No, eso Con la choriza La tortilla Dice que son de él porque usted ya la regaló ¿Vos me dijiste? Es que don Yoli, usted sí es ensañoso Gracias, 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 gracias Estoy aprendiendo a ustedes Para que hable algo, besi, porque muy callada ha estado, dice la Jenny, ¿eh? Te está haciendo hablar ¿Qué dice? ¿Qué dijo? No le puse atención ¿Qué dijo? No, 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 no Te está haciendo hablar ahorita Ay, déjala Hombre, me estén peleando ¿Y por qué? ¿Qué es fácil de comer? Ah, sí, casi ¿Y por qué no hacemos las pases todos ya? Porque esto también es el último video Chocala Tranquila, mi amor, usted se los da hasta Ven, pues, que no Un besito, que ya le puse A ver, yo no te había hecho las pases con la Nayeli Y como un día les duraron nomás Pase, pase ahorita ya Mi amor Solo porque no se van a ver mañana hasta el martes Le va a durar Ah Vaya, pero un día es un día Ella va avanzando Dura bastante Naye ¿Qué va a hacer? 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 Oye, lo que dice Nayeli Yo se la veo Por diciéndome cosas para que hable Dice, para que no ¿Ah? Yo no te he dicho nada La telepatía, mi amor ¿Qué? ¿Qué? Telepatía, ¿cómo dijo? No, esta falta de empatía No, es que a nosotros nos dicen gente con telepatía De quesahía, tal vez De empatía Mire, si ve, todos los tamaños son diferentes ¿Por qué? Grande, mediano y pequeño Ajá, porque así le he ido poniendo la carne ¿Por qué? No, es la tortilla Mire A la última le dice A este le dijo a la mexicana Mucha carne Le dijo A la otra le voy a echar menos No, todavía mucha Ajá Entonces a este le voy a echar carne No le echó Vaya Yo quisiera hacer el taco más grande del mundo ¿Para qué? Para comprar el record Freeman A ver ¿Qué se puede? Vaya Entonces Jocelyn ¿Cómo vamos a saber si esto quedó bueno o no? Armandito 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 Como los invitó a la casa Armando va Porque el caso de la redaya que los deja en la llave Ajá, la prueba que dan Ah, mire Para que no se vea así mal Oh, esta chica es fina para cocinar Yo sé que usted está con gran resentimiento ¿Por qué? Porque no lo va a probar No, porque la verdad si me estaba tratando más todo el día ¿A quién? No, por qué, hijo Por eso estoy resentido, dios, diablo ¿Por qué? Porque me estaba tratando ya huevano todo el día ¿Quién? Yo Ay, pobrecito, Johnny Pobrecito, Johnny Yo salí una pregunta ¿Por qué si iba a preparar nomás tres taquitos? ¿Por qué tanta esto, tanto aquello, tanta carne? Porque tres están en plazo, pero si les gusta pueden... ¿Ello va a agarrar o voy a servir? Sí ¿Iba a agarrar o voy a servir? Yo también Oh, ok Y esto lo compré porque sabía que iba a salir bastante bien Apartarlo porque los vamos a ocupar Pueden agarrar con Nacho y no solo con... Eso apartarlo para nosotros Nacho que tengo No, 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 no Porque mira, es mucha Y hoy está la cantidad De boquita que lo lleven De boquita De boquita Gracias, tía Entonces es por eso Es que la mamá me dijo anda a traerle sandía para que no se esté resentido con vos Por eso le he comprado más para mí A mí me van a dar a eso Ok Así me dio, me va a ir Entonces, Jocelyn, ¿quién va a aprobar eso? ¿Quién va a lo afortunado? No, vota si es el invitado Bien El que tal vez es hombre Para aprobarlo Vuela El que más te guste va Elige el que más te guste Elija el que más le guste Va Elige el que más te guste Ah, ¿para qué el que lo pruebe? Que me guste a mí No, para que lo pruebe Elegílo Dijo ella El que tal vez es hombre El que tal vez es hombre Yo no lo he dicho El que tal vez Dije yo Ay, vos te equivocaste Yo no lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No sé cómo es el estudio ¿Quién? Es más Amás porque Ahí con una mordillita Lo van a probar Ajá Sí, o sea Todo pueden más Solo la puntita Ajá Solo la puntita El orden Si lo puede elegir usted Sí Yo no quiero probar Caliba de otro ¿Ok? Pues hay tres Ay, no, no me importa Primero Ay, ahí está Segundo El invitado ¿Usted no? 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 Ay, qué rindo Ay, qué rindo Ay, vaya Sanda Jolie dice No quiero Pero sí quiero Sí, 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 está bueno Está bueno Papi Chugar también le gusta Ay, es la primera fila Espérame, espérame, espérame Pregunta Jocelyn Y la que cocina No la va a probar Pues Tiene que probarlo Sí Primero a mi invitado Pero ahorita van con dos Pero en la otra ronda Puede ir usted Vaya Ajá Yo a la Ale y la Johanna ¿Ya había dicho? No, porque quito a la Ale Y me pongo yo No, es que Ahorita lleva dos tortillas Falta el tercer burrito Ah Que ahí ir Y a vos Porque ya habías mencionado A la Mona A la Alejandra Y a la Johanna Y si no quieren Las personas que voy a elegir No, no No, no Aquí tengo trepe Uno, dos, trepe Si no, ahí está armando Aquí está armando Vaya Entonces vos primero Luego Felipe Felipe Ajá Felipe Ok Bueno, Felipe Entonces pase por favor Ya has probado burro Ella ya no come carne la bella Mira, no la ha probado La del burro, dice ¿Qué pasa el burro? A ver, la man Ya el orden ya está Así que no se puede cambiar Dejen de decirse Señor Pero abre la boca Pero abre la boca Vean Espérate, espérate Yo no tomo los VIP ¿Cuál es el mismo? Ya ¿Cuál es el mismo? No ¿Cuál es el mismo? Es el mismo Es el mismo Para pichugar también puede probarlo Pero como estoy a dieta Ella elige, ella elige helado y elige también Así como eligió el orden también helado No, si es profesional Se le nota pues Sí, aleva Él dice que es cocinero Si, al menos Si, al menos